Buen día, buen día chicos, todo bien, estamos en un nuevo video Hoy andamos con Nacho, mi hermano Todo bien Y con mi papá gastonando ahí por atrás A ver pa, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien Vamos firme ahí a la pesca Vamos a ver dónde nos lleva la subia Estuvo sobinando hace un ratito Pero firme acá con los mates Nacho Estamos volviendo a ver a dónde vamos Está todo en un lado Ahora Tommy va a mostrar ahí Pero para un lado o vamos a terminar Como siempre Decimos que vamos a un lado y terminamos en otro Pero bueno, ojalá que se dé una linda jornada de pesca Allá en Córdoba estuvimos probando y no se dio el pique Ojalá que hoy saquemos algo Ahí le dejo con algunas tomas de la ruta Seguimos sin modo Bueno chicos, vinimos al puesto del amanecer Vamos a estar pasando un poco de carnada Acá vinimos con Nacho Ahora vamos a estar mostrando un poco lo que hay Bueno chicos Siempre lo que esté faltando Lo encuentran acá en el amanecer De todo un poco hay Acá nos van a estar atendiendo los chicos Bueno chicos Si están buscando una línea coreana Les recomiendo esta Nosotros la estuvimos utilizando en Córdoba Y dio un buen resultado La encuentran acá en el puesto del amanecer Acá anguila viva Para que venga a buscar al surdo, al dorado, al pati Y acá nos vamos a estar mostrando lo que nos vamos a estar llevando Nos vamos a estar llevando harinado La masita de la princesita Y harinado de los peques Lombriz también Y acá anguila Esta masita también nos dio un buen resultado Masita de la casa esta Mucha vainilla tiene Un olorcito tiene Bueno acá tienen la mojarra para el peje El mejor persio acá en el amanecer Bueno chicos, ya nos vamos a estar haciendo acá en puesto del amanecer Muchas gracias André y a todos los chicos Nos vamos a estar llevando todo esto Un saludo grande para todos Igualmente, que tengan buena fe Gracias Bueno, bueno gente Venimos a Camping el Marchi Terminamos acá Recreo el Marchi Recreo el Marchi Como era Estamos acá en el segundo puente Vamos a estar probando con harinado Masa de la princesa ahí De Juan Le mandamos un saludo Y a Andrés también Y lombriz Ahora vamos a estar mostrando bien ahí El lugarcito Nosotros la última vez que vinimos Fuimos a aquella punta Que era muy honda Ahora vamos a estar mostrando bien Pero hermoso lugar Muy completo Tiene muece Y para asada Para el peje también Bueno gente Mire, vamos a estar tirando ahí en la puntita Es el lugar es clave Le voy a estar dejando ahí arriba En una tarjetita Uno de los primeros videos del canal Que estuvimos pescando ahí Con el jena y el ceba Le mandamos un saludo Vamos a estar probando con harinado Lombriz Y mojarra Como dije Pero Está muy lindo Está un poco bajo Bajo Estuvimos viendo Hay gente también por aquellos lados Y acá tenemos el buecito Firme acá en más Ya armamos Ahora le muestro Y tiramos enseguida Acá firme Con la mojarra Y puesto el amanecer Andamos como Con un bebé Lo estoy cuidando Para ver que no venga gente Y nos va a ir al lugar Pero bueno Firme, firme Vamos a ver si se nos da hoy la pesca Ya estuvimos probando Tres días en Córdoba Y no se dio Espero que hoy saquemos algo Estoy en busca de la carpa Como dije Nunca saqué una Y me gustaría sacar una Ahí vamos a probar también Está subiendo justo Pero le vamos a dar igual Ni la sube No es para ahí Bueno, bueno Ahí ya bajamos todas las cositas Y ya encaramos para el lugarcito Bueno chicos Ya estamos armando acá ¿Qué van a estar armando? ¿Vas a armar para la variada vos? ¿O para el peje? Para probar un rato Para el peje Para el peje Para el peje A ver ¿Qué agarro de flote? Yo voy a intentar tirar con un lombri Ahí una de harinado ¿Y vos pa? Voy a tirar de fondo ahí también Variado Variado Ahí se largó la subia Pero tranqui no más Bueno chicos Miren ahí la porción de puesto Al amanecer Muy completa Muy abundante Ahí Nacho va a estar armando Para el peje Vamos a tirar un ratito Ahí para probar Yo armé para la variada Y mi viejo también Y ahora un poco más tarde Vamos a tirar para la carpa O la boda A ver si se prende Alguna Bueno chicos Miren Ahí tipo pulpito Encarné Y con una línea corredí Se voy a estar tirando A ver si se enfoca ahí No se enfoca bien Y voy a tirar con la princesa Vamos a estar probando acá En el segundo puente En el segundo puente Zárate Bueno Acá hicimos el primer tiro Con lombriz Y ya está así Los chicos Armando Y están por encarnar Pero bueno Ahí paró la suya Vamos a esperar El pic Se lo voy a estar mostrando A ver si tenemos suerte Hoy Pero muy lindo Bueno chicos Miren ahí El primer maricín Lindo maricín Con lombriz Salió Ahora lo saco Y lo devuelvo enseguida Acá la maricín Acá la guapata La maricín Ahí se fue No más Para encarnar Acá de vuelta La princesa Y tiramos Ahí piqué Mi viejo Miren como se largó Justo la subia Estoy mojando todo el celular A ver si lo puedo tapar Ahí un poco Ahí viene Ahí viene Uy miren como se largó Pero bueno Acá el pescador firme Ahí lo trae Lo trae Para mí un madrecín Mirá Un madre sapo ¿No? O no Una marieta La infaltable La innombrable Miren A ver Tiene marieta Ahí la saca Y la devolvemos enseguida Otro Otro pique De mi viejo Acá Con lombrino Pa A ver Piquen esta También en la princesa A ver que trae Tiene pinta de madre A ver si viene Ahí viene Otra marieta Seguro que está Haciendo marieta Nos persigue Y esta también Está picando acá A ver pa Otra marieta Ahora la sacamos Y la devolvemos enseguida Bueno ahí Llegué de vuelta Un pulpito Me escarnaron todo Y ahí Nacho Tiró con la pejerreycera Con las mojarras Del puesto al amanecer Vamos a estar probando A ver si agarra un pejerrey O lo que venga Ahí mi viejo También tiró de vuelta Fai tú un pique chico ¿Qué ha hecho? Ahí viene Otro Un bagre robado Miren Un amaricín robado A ver si se va a ver ahí Está robado Ahora lo saco Y lo devuelvo enseguida Bueno chicos Miren ahí El pintadito Los colores Hermosos Casi me chusea Ahí lo devuelvo Y Nacho ¿Algún pique? ¿Qué? ¿Algún pique? No veía nada Firme ahí la pejerrey No le damos la caña Y estamos improvisando acá con esta La más grande que tenemos Firme igual Firme igual Probando acá A ver si tenemos otro ¿Algún no tiene que andar? Sí, estuvimos viendo Que algo saltaba Ahí un doradito Un pejerrey Por arriba Hay movimiento Pero bueno No veía nada Bueno chicos Miren acá el pulpito Voy a estar tirando con esta A ver si se enfoca Espero que se esté viendo bien Voy a tirar con esta nomás ¿Qué tal? Vamos a pegar un pequeño más Tuve un pique chicos Miren Acá la princesa full A ver lo de recreo O no Si bien es muy chiquito No, no, no Ah sí, mirá Mirá lo que agarré Pescador del Paraná Mirá el chiquitito que es Ah, increíble Sí, sí, literal Mirá lo que es Chiquitito Ahí lo saco Y lo devuelvo Bueno, se largó de vuelta La subia Y si voy a tirar de vuelta Buen tiro Y ahí con la subia de fondo Miren como se va tanza Es un poco profundo acá ¿Cómo hay Nacho? Acá la cosa es arena al fondo, ¿no? Sí, acá toda esta parte Es toda arena Y después sí ya es todo barro Eh, hablamos con el dueño Hace un par de años Hace como dos años Y nos dijo que esta parte Era la más profunda Nosotros venimos acá de cabeza Ahí Nacho Sigue preparando parte Es que no va Tuve un pique el más dijo Y mi viejo ahí todavía Sigue Sigue No tuvo ningún pique más Hasta el chico Que está allá al fondo Saca un padre Muy lindo ¿Viene pa? ¿Eh? Hay otro pique Mi viejo Vanquen que dejo la caña acá ¿Qué agarró? Para mí agarró otra marieta La maldición de la marieta Ahí viene Ahí viene Muy lindo lugar ahora Ah, tal vez no estaba Sí, está re hondo ahí No sé qué onda A ver, vamos a mostrarla Miren la marieta esta Gigante marieta Ahora la sacamos Y la devolvemos Miren qué es Esos colores Esas Aletas Vamos a hacer el tiro acá Con mojarra Uesa No, el Troy no digo Miren allá el barco Como pasa Acá como se va la tanda Exacto Esto es piquito Bien, miren Y Nacho Firme Ahí va a tirar Nacho Sí, tira gano Miren ahí el super tiro de Nacho Con la caña esa Lindo pique Lindo pique Lindo tiro Ahí un zurbí Y encima Sin la caña Sin la caña Y pejerre Máquina Ay, mi viejo Agarró un pagrecito Miren Una marichín Chiquitito A ver, muestra la pipa Está entretenida la pesca Otra marichín Acá en el camping El mar Sí Bueno chico Está muy incómodo Para que vean la pesca real Acá Acá mi viejo Lo va a tirar de vuelta Increíble como está saliendo Se me cortó la grabación Porque se mojó el táctil Que está Ahí puse una mojarrita Viva Vamos a esperar el pique Creo que está picando Bueno, ahora nos fijamos Ahí Nacho va A fijarse A fijarse Para encarnar Y mi viejo También está encarnando Acá Tranquila Bueno, justo Iba a mostrar un poco El camping Y mi viejo Tuvo un pique acá Otra marieta Esta es un poco Más grande Que las otras Es armado chancho Miren Otro armadito O armado chancho Ahí lo saca mi viejo Y lo devolvemos enseguida Bueno chicos Les voy a mostrar un poco El camping Las instalaciones del camping Tienen los baños Y allá adelante Tiene La Probería Para que pidan agua O lo que necesiten Ahí voy a estar mostrando bien Bueno, esto sería el camping El mar Si miren Acá tienen el muestre Hasta allá al fondo Acá tiene una entrada Sigue, sigue, sigue Y allá estamos nosotros Y por allá atrás También hay costa Como unos 200 metros de costa Allá también hay gente Y Ahora vamos a ir para Así les muestro un poco Bueno chicos Miren Acá tiene para Para lavarse las manos Acá dice que no se puede Lavar los pescados acá Por allá tienen los baños Muy limpios Muy lindo lugar Por acá tienen el camino Y ahora voy a mostrarles Allá la proveeduría Bueno Ustedes vienen acá Y dejan el vehículo Donde quieren Si ven en este sector O asaban en el fondo Y anda el gaso Bueno chicos Acá tienen la proveeduría Si quieren hacer un asadito Acá piden La parrilla con el documento Todo lo que necesiten Ahí se va a ver Pero bueno Acá empieza el camping Ustedes recorren para aquellos lados Le querías decir Que el camping En el Machi Están cobrando 8000 pesos por persona De lunes a viernes Puedes venir A pescar con chicos Y los días Fin de semana Y feriados En familia Tiene que haber una mujer Presente en la pesca Pues si no No te dejan pasar Los días de semana Puedes venir con todos tus amigos A pescar tranquilos Y los días de fin de semana Y feriados Tienen que venir con una mujer A pescar Un lugar muy lindo Para venir a pasar en familia Muy recomendable Y se está dando linda pesca Hasta ahora Como decía hace un rato Pueden ir a pescar Por aquellos lados Y nosotros estamos pescando En este lugar Que es el lugar más hondo En esta zona Vean a mi viejo Voy a fijar la cañita A ver si tengo algo errado Bueno gente Miren Le hice un sanguchito Con mojarrita y lombriz Y acá Nacho Nacio Va a estar armando ¿A qué le va a tirar Nacho? Voy a probar A ver si Que está saliendo Con alguna mojarrita de fondo A ver Dale Si tenemos suerte con algo Bueno gente Miren ahí mi viejo De rótero bagrecito Lindo bagrecito Miren los colores Hermoso A ver al agua Pato normal bagrecito Al agua Seguimos Bueno chicos No tenemos envase Para hacer el harinado Entonces busqué en la basura Y encontré esto Vamos a armar el harinado En este envase Ahí le muestro Como lo armamos Bueno vamos a armar Esta corionita Y vamos a tirar más Ahí con los harinados Del amigo Juan Bueno otro amarillito Lindo amarillito Con lombriz Ahí mi viejo lo saca Y lo devuelve Ahí le pusimos Un poco de la masita De la princesa Me parece que Va a salir Alta masa De acá Bueno voy a decir Mi secreto Que el secreto Acá es ponerle El agua De la mojarra Para que tenga Un poquito más De gusto ¿No Nacho? Vamos a revelar El ingrediente secreto Para cuando esté amasada Y todo Le mostramos Lo hemos amasado Y ahí lo amasamos Ahí se ha empezado A agarrar la textura Y el secreto Pasa que como es muy secreto Por ahí los pescados No se enteran Porque es muy secreto Pero bueno Ahí va Ahí va quedando Ahí va quedando Bueno ahí mi viejo Agarró otro Otra Marieta Bastante gorda Esta Miren la panza Este se comió Un doble Big Mac Ah Este se toma todo el vino Ahí lo saca Y lo volvemos Bueno gente Ahí estamos armando El harinado Ahí está quedando bien La consistencia que va Y abajo ¿Qué le vamos a poner Nacho? Ahora vamos a ver Que le ponemos Si le ponemos la masita Armamos un poquito Que rico Rico olor tiene esto Tiene un olor A vainilla Está como A pegarle un bocado Si no Ahí tiene enganchado Miren el pique A ver Nacho Mira va Ahí Tommy va Va a sacar Oh está pleno O sea cañito A ver que viene Con la princesa Viene Lindo este Atrás tengo el agua No sea cosa que me caiga ¿Viene? A ver que Este Tommy más A ver que viene Ahí viene Está peleando Está peleando linda La cañita Parece que pesa más La plomada Que el pescado No, no, no No, no No, no Otra manita Ah, eso es un armado Chancho Son armado De chancho Sí Lindo Miren el armado Miren el armado Gigante Está bueno Ahí lo sacamos Y lo devolvemos Ahí lo sacamos Y lo devolvemos Pura panza Se comió un doble Big Mac Que este Bueno gente Ahí tiramos la coreana Con Con la masita ahí Y le vamos a poner Una campanita Ahí quedó Vamos a esperar el pique A ver si se nos da La carpita o la boba Y se la robó De vuelta La subía nomás ¿Qué estás haciendo acá Nacho? Nada Armando bolita Para el próximo Para el próximo tiro El próximo tiro Tranquila cosa ¿no? Sí Está entretenida la pesca Mirá acá está picando Lindo pique Miren Ahí se pica de vuelta Ahí está Está picando Ahora nos fijamos enseguida Pero bueno La gente Le gusta la pesca Está acá firme Nomás Vamos a ver Ahí mi viejo trae ¿Qué le pusiste Nombrilla a esto? ¡Ueh! Ya saltó Otro armado De chancho Miren Está plagado de esto Nos persiguen a nosotros Ahí lo saca mi viejo Y lo tira Miren con qué estamos tirando Con el nombrilla Ahí el pulpito Y se está sacando Yendo esto Aquí se le cae Este chiquilín A todos los suscriptores No se olviden de suscribirse al chico Y dar un like Que nos ayudan un montón Seguimos Seguimos Ahí Tommy tuvo un pique A ver A ver si trae otro armado Pero es otra marieta Armado Está un armado eso A ver A ver A ver Ahí viene Ahí viene Creo que sí Ah no Un amarillín Mirá Mi botón Otro amarillo Otro amarillito Hermoso amarillito Está lindo Ahí lo saco y lo devuelvo Ahí lo saco y lo devuelvo Bueno chicos si les está gustando el video no se olviden de suscribirse y dejar un like y un comentario que me ayuda un montón a mi para seguir creando contenido a lo que me gusta Me voy a estar dejando en pantalla el Instagram del canal Que estamos subiendo día a día lo que vamos haciendo Si les gusta el contenido de pesca les recomiendo que me sigan Un saludo para todos Y seguimos a ver si agarramos algo más grande en el sitio y les mostramos Un saludo para todos Bueno Bueno vino un jorobado Ahí está Vino un amarillín Está aplado de este tamaño Estoy sacando con el nombriz Pero bueno Está entretenida la pesca Bueno gente vamos a estar haciendo una picadita Tranquila cosa no va Se quedó Bueno chicos pasa contenta corazón feliz y ahora seguimos con la pesca Nos mandamos una real picadita acá con el nancho Tranqui estamos picando algo Para seguir en el segundo round Bueno chicos miren agarre un patichito chiquitito Ahí con un nombriz hermoso patichito Ahí lo saco y lo devuelvo Miren como está agarrado Del labio está agarrado Hermoso este Tenemos que dejarlo crecer Hermoso literal Bueno chicos miren el bigotón Hermosos los colores Ahí lo voy a volver Al agua no más Bueno chicos miren Acá todo soleado Y miren asá Una re tormenta Estamos esperando el pica Esa que ese patichito lindo Acá estamos Acá estamos esperando nos firme el pique con Nacho A ver si agarramos algo lindo A ver si sale algún patichito O algún padre grande Claro Ahí estuvimos viendo que los chicos al lado sacaron algunos padres grandes A ver si se nos da a nosotros Bueno chicos miren Está variada la pesca Otra figurita Va en el blanco Lindo lindo Ahí lo sacamos Y lo devuelvemos con nombriz Y salió nomás Bueno ahí paró un poco la subia Mi viejo se estaba armando de vuelta Y tiramos Ahí salió un poco el sol Miren el pique chicos Tira y pica En siga Estamos esperando el pique haga más Bueno gente Ahí Nacho tuvo un lindo pique de bagre O de patí Ahí justo salió el sol ¿Qué viene? ¿Qué viene? Como que si vos sacaste Vamos a fijarnos ahí la coreana que tuvo un pique Ahí no vamos a fijar Una chica de mi viejo tuvo un pique ¿Con qué carnaste pa? Con un pesito de salamín ¿Con salamín? ¿Una boda? Sí una boda Venía una boda El pique y una boda Ahí viene ¿El bovin o el bovón? Una boguita Linda boguita Nacho Una boguita Agarra la agarra la agarra Una foto y al agua enseguida Miren chicos Hermosa boguita Los colores Con salamín salió Acá en Camping el Maxi Hermosa hermosa Mira que linda Está linda eh Sí Vamos a poner una más grande Claro claro Bueno ahí devolución de la boguita Para poner más Ahí está Vamos a poner una más Por una más grande pa Bueno chicos Salió otro padre blanco Este lo vamos a estar devolviendo También Todos los que sacamos Al agua no más Ese fue Con nombre y salió Bueno gente Acá uno de los últimos De las últimas capturas Mi viejo sacó un amaricín colombriz Lino Y si está por largar la subia No Estamos por ir a la mércola Bueno chicos Hasta acá Vamos a estar dejando el video Espero que les haya gustado No se dejen de dejar un like Y suscribirse Nos vemos en el próximo video Nos vemos gente Espero les guste Me cansé de pescar A estos dos Pero me los comí crudos Tiraba y sacaba el mismo Bueno Nos vemos en el próximo video En la próxima aventura Nos vemos Chau